Hasta 150 criterios deberán cumplir los establecimientos de hoteleros en Cancún para obtener la certificación sanitaria que Quintana Roo lanzará este 15 de mayo y la cual busca garantizar la seguridad a los clientes que comiencen a retomar sus viajes en medio de la pandemia. La certificación estará disponible de manera gratuita tanto para establecimientos hoteleros como de restauración, agencias de viajes, aeropuertos, operadores y demás actores de la cadena turística del estado. El objetivo es que cerca de 1.600 empresas turísticas obtengan este distintivo para brindar una protección no solo a visitantes sino también a las plantillas y a las familias de los mismos, así evitar que Quintana Roo tenga un rebrote en los contagios del coronavirus. Marisol Banegas Pérez, secretaria de turismo de Quintana Roo, dijo que a partir del 15 de mayo ingresarán a la página de CDTUR para cumplir con los criterios que tiene el protocolo. Un comité técnico gestionará en cada caso y de ser positivo se otorgará el distintivo y lo harán público para identificar quienes ya la tienen.